¿Qué hago? ¿Qué hago? Slime ¿Slime? ¡Menuda mierda! Ahora es que es en vivo, pero... Ahora es que se ha visto el chema ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Exacto! ¡�던 pasado! ¡Ah! ¡Zingerir! ¡Señorir! ¡Eres better than... ¡Siserna! Es que mira, mirad, mirad mis manos. Es que mira, mirad, 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 mirad. Es que mira, mirad, mirad. Es que mira, mirad. Es que mira, mirad, mirad. Es que mira, mirad, mirad. Es que mira, mirad, mirad, mirad. Es que mira, mirad, mirad. Es que mira, 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 mirad. Gracias.